La cancha sintética Macalumanix, ubicada en el barrio Camino Real, se ha convertido en los últimos años en templo de grandes eventos deportivos con el microfútbol para hombres y mujeres. En esta oportunidad se está organizando un campeonato masculino categoría sub-18. La invitación para todos los amantes del microfútbol, para que disfrutemos del microfútbol en una cancha sintética, tal y como lo hemos hecho en torneos anteriores aquí en este escenario. Es un torneo para todos los jóvenes nacidos en el año 2005, 2006, 2007, de 2005 hacia arriba, con el ánimo de empezar a fortalecer en gran parte a la juventud. La intención es hacer un torneo bueno, un torneo llamativo, que traiga público y que lo puedan disfrutar así como se disfrutó esa gran final del femenino. Eso es lo que queremos, volver otra vez a que tengamos esa fuerza y la gente que venga, tanto los asistentes disfruten como los futbolistas también gocen en el campo de juego. El escenario se encuentra presto y en muy buenas condiciones para acoger a deportistas y aficionados. Afortunadamente el mantenimiento que se le hace constantemente al escenario nos permite tener una cancha en buenas condiciones, como lo han podido observar. Y la satisfacción es que todas las personas que vienen a jugar aquí a la cancha sintética, pues quedan amañados y vuelven. Y eso es lo que queremos, que las personas se amañen y disfruten de un buen escenario. La invitación es para todos los interesados para que se presenten mañana viernes en horas de la noche en este escenario, en donde se realizará la reunión informativa de entrega de planillas. ¡Gracias!